Claro, entonces nos gusta decir que son extraterrestres, que son espíritus de difuntos que como en este caso murieron de forma trágica y aparte tuvo una muerte muy violenta y que de alguna vez se aparece como un fantasma. Además hay incluso crónicas, gente, chascarrillos que hablaban de apariciones en la zona de precisamente el propietario de esta venta que se llamaba Antonio Vázquez y por tanto yo creo que esto ya es como un culmen a todo este relato que os he dado esta mañana o cuando estoy grabando el vídeo y que yo creo que ilustra a la perfección tanto la complejidad que tiene el fenómeno OVNI a la hora de poder sacar algún tipo de conclusión e incluso, voy más allá, la dificultad que existe el poder encasillar correctamente los fenómenos dentro de este cajón desastre que los diferentes investigadores, cada uno desde su parcela hemos creado pensando que son cosas que no se tocan, que cada uno va por su lado.